Expo Joven después de 10 años se renueva y va en busca de encontrar y apoyar a jóvenes emprendedores ahora en las nuevas tecnologías y durante los días 11, 12 y 13 de septiembre en Expo Guadalajara se realizarán talleres y conferencias en temas como los que explica la directora de vinculación, emprendurismo e innovación tecnológica Teresa Quintana Rodríguez de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Precisamente van a encontrar proyectos enfocados a la robótica, la tecnología en todas las carreras de ingeniería, sistemas computacionales, de medios de creatividad, todas las carreras que tengan que ver con ingenierías en este caso como lo comenté, pero sí proyectos muy enfocados a mecatrónica, robótica, ingenierías computacionales, medios creativos. El director de Expo Joven, Miguel Reyes Brambila, por su parte destaca la importancia del evento. Y se animen a emprender, se animen a llevar a cabo sus sueños, sus metas, en fin. Tenemos muy buenas conferencias, muy buenos temas y pues la verdad reitero la invitación a que participen en Expo Joven como expositores o como visitantes para que encuentren todo tipo de necesidades en el mismo. Hay casos de éxito y uno de ellos es el de Teresa González de la Asociación de Jóvenes Empresarios que hace un año, en un encuentro similar, encontró a otros dos jóvenes y se asociaron para crear así una agencia de publicidad que hoy es un ejemplo de triunfo. La verdad fue algo que dio un cambio total en mi vida. Yo ahí conocí a dos jóvenes, un diseñador gráfico, una diseñadora de páginas web y pues yo que soy comunicóloga conjugamos los talentos y pusimos una agencia de publicidad. Entonces a raíz de eso de verdad estoy muy agradecida con Adriana Corona, de verdad con Dios por todo lo que se nos ha brindado y ahora en estos momentos se nos brinda la oportunidad de estar en Expo Joven. La entrada es gratuita, solo hay que pasar un filtro de registro. La Universidad de Guadalajara, junto con otras casas de estudio privadas y empresas particulares, estarán ahí. Ahora solo faltas tú, del 11 al 13 de septiembre en Expo Guadalajara. Con imágenes de Juan Manuel González, Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.